Estoy seguro que si te pregunto si alguna vez donaste dinero a una causa benéfica al otro lado del mundo sin tener costos, tu respuesta será nunca. ¿Qué tal criptoficionados? Mi nombre es Iñaki Pestería. Bienvenidos a otra entrega de Hacelo con Blockchain. Una sección donde vas a conocer de forma sencilla cómo aplicar la tecnología de las criptomonedas en otros usos de tu vida. En esta entrega vas a conocer qué herramientas podés usar para empezar a donar a cualquier causa del mundo y constatar que efectivamente llega el dinero que envías. La donación en criptomonedas puede generar un cambio significativo para los niños, las familias y las comunidades de todo el mundo. ¿Sabías que ya en 2013 una ONG empezó a recibir criptomonedas para donaciones? Save the Children fue la UNER, organización no gubernamental internacional, en aceptar Bitcoin en 2013. En respuesta al tifón Heyshán que azotó el sudeste asiático y devastó Filipinas. A medida que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, las criptomonedas se han convertido en una herramienta integral para que los donantes en el extranjero puedan apoyar a Ucrania. El éxito de las campañas de recaudación de fondos nativos de criptomonedas en este contexto refleja una tendencia más amplia que ha despegado a lo grande este año. Los poseedores de criptomonedas regalan sus monedas para apoyar causas benéficas. Organizaciones benéficas de todo el mundo están solicitando donaciones en criptomonedas para ayudar a Ucrania. En Daument, una popular plataforma de criptodonación, dijo que ha recaudado más de 2 millones de dólares para organizaciones benéficas que apoyan Ucrania desde el inicio de la guerra a principios de febrero. Otra plataforma, llamada The Giving Block, también ha recibido 1.5 millones de dólares en donaciones de criptomonedas. Sin embargo, no solamente es un tema de las organizaciones no gubernamentales. También, a partir del 26 de febrero, las cuentas de Twitter pertenecientes al gobierno de Ucrania publicaron pedidos de donaciones de criptoactivos. Hasta la fecha, las direcciones de Bitcoin, Ethereum, Tron, Polkadot, Toshcoin y Solana, que figuran los tweets, han recibido donaciones por un valor superior a los 70 millones de dólares. Las donaciones incluyen una sola transacción por valor de 1.86 millones de dólares, que parece provenir de las ganancias de la venta de NFTs creadas por Julian Assange y el artista Digital Pack. También, se envió un NFT CryptoPunk por un valor aproximado de 200.000 dólares a la cuenta de Ethereum del gobierno ucraniano. Comeback Alay, una ONG ucraniana que apoya a los militares, también recibió varios millones de dólares en criptodonaciones. Ucrania Dao ha subastado un NFT de la bandera ucraniana por 6.5 millones de dólares en Ethereum, el décimo NFT más caro jamás vendido. Las ganancias, donadas a Comeback Alay. Los donantes de criptomonedas son generalmente donantes millennials y genz. El 43% de los millennials prefieren invertir en criptomonedas a acciones, lo que significa que un porcentaje significativo de millennials apreciaba las criptomonedas que pueden donar cada año con fines fiscales. Cuando donas criptomonedas a una recesión benéfica registrada, no se pagan impuestos sobre la ganancia de capital donado, por ende, se puede deducir. En otras palabras, donar tu cripto en general puede reducir tu carga fiscal. Según The Giving Block, las donaciones de Bitcoin representan más del 90% de las donaciones de criptomonedas por año. Actualmente, se donan alrededor de 300 millones de dólares en forma de criptomoneda por año. A medida que ha crecido el mercado de las criptomonedas, también han aumentado las donaciones. Solamente para transmitir un dato, en Estados Unidos se reciben por año 470.000 millones de dólares en donaciones. Las criptomonedas por ahora representan una pequeñísima parte. La tecnología de las criptomonedas puede ayudar a abordar los problemas de privacidad y protección de datos, que son cada vez más relevantes para los donadores. Una encuesta de 2021 realizada por Game.org mostró que una gran mayoría de los estadounidenses de todas las edades tienen preocupaciones sobre la privacidad de los datos cuando se trata de filatropía. Donar criptomonedas directamente a tu organización podría proteger mejor tu información personal y potencialmente generar más fondos destinados a las causas que te interesan. En Argentina se dio recientemente el caso de una recaudación de fondos para cometir incendios forestales en corrientes. Un influencer, Santiago Maratea, reunió más de 150 millones de pesos, lo que serían unos 750.000 dólares, sin usar cripto, lo cual le trajo muchos dolores de cabeza. Por un lado, tuvo que pagar impuestos por ese dinero y por otro, tener que demostrar el uso del dinero compartiendo uno por uno los comprobantes de los gastos. ¿En cuánto hubiese mejorado la captación de fondos y sobre todo su gestión si lo hacía utilizando una tecnología que permite donar en forma descentralizada, privada, segura, auditable y de bajo costo? ¿Cómo cambiaría para una causa benéfica recibir dinero fiat y criptos? Digamos que quisieras donar 1.000 dólares. Donar con tarjeta de crédito, para eso las tarifas de procesamiento incurridas por organización pueden llegar a 75 dólares. Donación final recibida, 925. Si donamos a través de criptomonedas, la misma donación realizada a través de Bitcoin, incurriendo a una tarifa de 0.29 centavos dólar, que es la tarifa de transacción mediana al momento de marzo del 2022, la donación final recibida sería 999,71. Más de 7.4% por cada 1.000 dólares donados. ¿No te parece una gran diferencia a favor de las criptos? Te muestro cómo hacer una donación en cripto. No olvides dejarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias en la casilla de abajo. Y contanos tu experiencia. ¿Alguna vez pensaste en poder donar criptomonedas? ¿Te animás a hacerlo? ¿Qué esperas para intentarlo? Te invito además a que nos digas qué temas te gustaría que abordemos en próximas notas. No hay temas fáciles o difíciles, sentite libre de mencionar toda temática de tu interés. Recordá compartir este video, suscribirte al canal y darle click a la campanita para no perderte todo el contenido que Inmerso Global tiene preparado para vos. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar a arroba Inmerso Global en Instagram, Facebook y Twitter. Y también sumarte a mis cuentas personales que estás viendo en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!